¿Qué es la gestión de las acciones estratégicas de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC? ¿Qué es la gestión estratégica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC? ¿Qué es la gestión estratégica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC? En beneficio del sistema penitenciario y de la población priva de la libertad, no se detenga sin importar el cambio de gobierno. Estamos comprometidos con la entidad desde el primer momento hasta el último momento y especialmente con el sistema penitenciario y carcelario del país. USPEC avanza. USPEC.